Tras su salida desde Alcañir, los participantes recorrerán... ...un total de 800 kilómetros de distancia que hay entre el del Tebre... ...en la provincia de Tarragona, hasta la pequeña localidad de Fontibre... ...en Candabria, lugar de nacimiento del río Ebro. Son 800 kilómetros y bueno, nos gusta mucho porque... ...somos aragoneses y el río Ebro, pues de una manera u otra nos... ...nos da hasta el carácter, pienso yo, entre el Cierdo y el Ebro... ...tenemos un carácter especial, ¿no? Pues aragoneses. Entre los modelos que realizan esta ruta se encuentran varios Mercedes... ...un Porsche y un MG. Las características de este vehículo las explica su propietario. Bueno, pues lo voy a hacer con este MG modelo TD del año 51... ...y es un coche inglés, lo que pasa que lleva el volante a la izquierda... ...porque está fabricado ya para Europa, se fabricó para América... ...y ahora pues lo tengo yo restauradico y lo tengo en perfectas condiciones de uso. Durante el recorrido atravesarán las localidades de Tortosa, Caspe, Zaragoza... ...Tuduela, Logroño, Miranda de Ebro y Reynosa. El banderazo de salida de la expedición lo realizó el alcalde de Alcañez... ...Juan Carlos Gracia. Las gracias. Las gracias. ¡Gracias!